Un fenómeno masivo hecho melodía, ritmo, inquietud y rebeldía. This will be my greatest performance. Star Rock Rock. Grita Radio. Grita Radio. Señal binaria en tus oídos. Transmido completamente en vivo desde León, Guanajuato, en donde está llevando a cabo la edición de El GIF, este festival internacional de cine de Guanajuato. Estamos muy emocionados porque gracias al festival, el día de hoy estamos aquí porque viene una cantidad de películas, una cantidad de documentales, una cantidad de actividades que van a ser dos semanas desde el día de hoy. Y bueno, todo Guanajuato está incluido porque también está San Miguel de Allende, también va a estar Irapuato, que va a estar la próxima semana también allá en Irapuato, dándoles todos los pormenores de lo que esté pasando. Personajes importantes, películas importantes, documentales importantes que tienen también que ver mucho con la música porque en esta ocasión meten también documentales que tienen que ver con la música. Y bueno, el encargado que nos trajo por acá y que se sabe toda la cartelera de la A a la Z, del 1 al 0 y bueno, de los puntitos a las rayitas, se las sabe completa. Al buen Johnny, Jonathan, que ya lo saben, lo conocen de hace tiempo porque obviamente también fue parte de Grita Radio. Y ahora es encargado de prensa también de estar llevando toda la logística, de traernos, de invitarnos para que ustedes puedan también tener pues todo lo que es la información y en muy adelantado de películas que van a venir, de directores que están estrenando sus óperas primas. Cosas muy importantes, pero bueno, como dijera, vámonos por partes, como dijera Jack el Estripador, si estamos hablando de cine, obviamente. Bueno, Johnny, platícanos un poquito del GIF, ¿cuánto tiempo tiene? Bueno, pues este, primero que nada, hola amigos de Grita Radio, hola niño, un gustazo estar contigo de regreso aquí, haciendo una regresión de cuando yo era conductor ahí en Grita Radio también, ¿cómo no? Y bueno, a lo que venimos, esta es la edición número 27 de este festival, Festival Internacional de Cine Guanajuato y que además, te faltó decir que todo es gratis. Exacto, a eso vamos ahorita, digo, un poquito que estás diciendo cuántos años tiene, ya tiene bastantes años, 27, ¿no? Así es, tiene 27 años, comenzó como expresión en corto, que era una muestra que se hacía solo en Guanajuato, San Miguel de Allende, que era para puros cortometrajes, nada más, fue creciendo, fue creciendo, poco a poco fueron invitando a Oliver Stone, Tim Burton, Spike Jonze, nada más. Y entre muchos otros invitados internacionales, ha ido creciendo con el paso de los años y creció, ahora estará esta nueva versión que es de Tres Sedes, Diez Días. Cosas importantes que nos encanta mucho, viene también una película que, bueno, se va a presentar el día de hoy, hoy, si andan por aquí también en la ciudad, o vénganse para acá, si por ahí se les ocurre darse una bolsita. Todavía llegan, nos tocó un poquito de tráfico cuando veníamos, pero sí llegan todavía de aquí a las 8 de la noche, porque va a haber un documental o una película que tiene que ver con Mars Volta. Así es, hoy en la noche va a estar el documental que se titula Omar and Cedric, y luego viene otro largo subtítulo, y es básicamente un documental de la relación de estos dos señores, y cómo le han ido dando forma a de Mars Volta. Lo pueden ver aquí en el Fórum Cultural León, aquí vienen, todo es gratis, llegan, se forman y entran a ver la película. Tráigase a la familia completa, porque obviamente de repente uno dice, ay, bueno, una película, cine, o sea, implica ir al cine un buen cambio, si son dos personas. Ahora, si viene toda la familia completa, que son cuatro, bueno, pues ya el cambio ya se volvió el presupuesto casi de la semana completa de la comida. Entonces, lo que tiene el GIF es que todas las funciones son gratis, ustedes ya pueden llegar a Cinemex, ¿no?, aquí en la plaza, y dicen, bueno, vengo a ver esa película, pueden entrar. Pueden venir también aquí a toda esta área donde estamos nosotros ubicados, pueden ver aquí donde dice GIF, y aquí es donde están ubicadas todas las salas, y pueden entrar a cada una de ellas. El programa ya lo pueden ver también a través de Grita Radio, y si no, al ratito también se los vamos a estar compartiendo. Pero, ¿qué otras cosas importantes vamos a encontrar en este festival? Pues, hoy, por ejemplo, la película inaugural, que es a las, es entre seis y siete de la tarde, dice que viene el horario, se llama Black Dog, es una película china, pero resulta que esta película es la ganadora a mejor película de este año del Festival de Cine de Cannes, de la sección Una Cierta Mirada, que es la segunda sección más importante. Es una película que podría estar nominada a Mejor Película Internacional el próximo año en el Oscar, y también está muy padre porque esta película viene como parte de una serie de películas de China, ¿por qué? Porque China es el país invitado de honor este año en el festival, así que hay muchas producciones de ese país que están bien padres. Nicolas Cage, protagonista también del GIF, ¿no? Así es, Nicolas Cage, mañana lo vamos a ver en esta película de terror que ha causado sensación en Estados Unidos, Long Less, hay que destacar que esta función mañana a las diez de la noche es gratuita, y va a ser la primera vez en México que van a poder ver la película, casi un mes antes, porque la película va a estrenarse aquí a finales de agosto. O sea, la van a ver como mes y medio antes, gratis, en pantalla grande, en este bonito teatro que tenemos al fondo, Long Less, que también cabe mencionar y resaltar que el fotógrafo de esta película es mexicano, es un realizador mexicano, que viene presentando su ópera prima como director, que se llama Luto, ahí búsquenla también en la competencia. Toda la información la pueden ver obviamente en la página del GIF, ¿no? Porque también viene una de las chicas Norbit, ¿no? Que viene también a presentar su película, ¿qué película es? Corina, que justo en este momento está la función aquí, pero muy importante, todas las películas mexicanas en competencia oficial van a verse tres veces, como una vez en León, una vez en San Miguel de Allende y una vez en Irapuato, y en el caso de Corina, esta va a ser la película inaugural en la sede de Irapuato. Exactamente, también va a estar la próxima semana también por allá en Irapuato, así es que nos vamos a dar una vuelta, y bueno, todavía vienen muchas actividades, y otra muy importante, para los jóvenes que están empezando a dedicar al cine, que de repente dicen, bueno, ¿cómo le hago? Es muy difícil, ¿no? Como dijera el buen Alex Lora, el chiste no es llegar hasta arriba, sino mantenerse ahí toda la vida. Lo curioso es que también a los jóvenes le están dando oportunidad, porque acabamos de ver, hace un ratito, vean las fotos anteriores de ahorita, y acaba de hacer un rally en donde salen los chicos, tienen 48 horas para salir a hacer una película, acompañados de actores profesionales, acompañados pues de todo un crew de producción, y acaban de salir ahorita ya en sus camionetas, muy emocionados, porque tienen 48 horas. ¿Cómo funciona este rally? ¿Cómo funciona? Hacemos una convocatoria cada año, a esta convocatoria responden equipos de diferentes universidades de todo el país, mandan su proyecto, y ya que aprueban el proyecto, se les da una serie de talleres para que puedan filmar, llegan aquí, se les asigna talento a actores profesionales, aquí han estado actores como Tenoch Huerta, que recientemente lo vimos en la secuela de Black Panther, y un montón de actores súper conocidos, ganadores de premios Ariel, que han estado ya ahora en Hollywood, en series de Netflix, etcétera. Están estos talentos con los jóvenes realizadores, hacen unos cortometrajes de ficción, en un tiempo de 48 horas deben terminarlos, y los presentan, y también muy importante mencionar, que justo este rally universitario, este año cumple sus 15 años. Y algo muy importante que nos platicabas hace ratito, es que, si bueno, termina el documental, pero el próximo año, tiene una gran oportunidad, porque se los llevan también a Cannes. Así es, estos son de ficción, los de rally universitario, se los llevan a Cannes, así es, a la sección del mercado cinematográfico, para que conozcan, bueno, distribuidoras, más realizadores, etcétera. Y además, hay otro concurso, que se llama Identidad y Pertenencia, ahí es lo mismo, pero son cortometrajes documentales, hechos por equipos de universidades del Bajío, Celaya, León, etcétera. Estos también ya los pudimos ver hoy en la mañana. El próximo Guillermo de todos lo podemos encontrar en cualquiera de estos festivales. Él ha sido partícipe también, él empezó en Guadalajara, también en estos circuitos, justamente, de documentales, circuitos, en donde los jóvenes empiezan a hacer sus primeros pininos, obviamente muy talentosos, y yo creo que el camino para poder llegar hacia las grandes ligas, como bien decías, bueno, pues ahora este director, que ya viene a presentar su ópera prima también, o sea, hay muchas cosas, y sobre todo mucho talento mexicano, yo creo que también este festival en Guanajuato, el apoyo que está dando toda parte del gobierno, lo está haciendo bastante bien, para darle ese impulso, porque hay mucho talento también aquí en México. Así es, y es bien curioso, digo, como en muchos festivales, pero por ejemplo, Amad Escalante, es de acá, de esta región, su primer cortometraje que hizo en la vida, lo presentó aquí, aquí ha presentado todos sus cortos, ha presentado todas sus pelis, su peli más reciente estuvo aquí el año pasado, justo en este teatro, aquí en León, este, aquí cineastas como Emilio Portes, muchísimos han presentado sus primeras películas, Emilio Portes, por ejemplo, este año va a regresar a Irapuato, y va a poner su nueva película, El Precio de Educarlos, que es con Joaquín Cosío, que también va a ser homenajeado ahí en Irapuato, o sea, al final llegan presentando cortometraje ópera prima, y luego regresan consagrados a seguir presentando más películas. Importante, interesante también, obviamente, bueno, pues ustedes pueden entrar a todas las funciones, ¿no? Métanse a la página del GIF, revisen todas las actividades que tiene el GIF, porque empieza desde hoy, luego se va a San Miguel de Allende, hay una extensión también hacia Irapuato, y bueno, pues ahí les vamos a estar dando todos los pormenores de lo que está pasando. Él es Jonathan, Jonathan el encargado, justamente, síganos en sus redes sociales, ¿cómo te seguimos en las redes sociales? Como arroba Jonathan es Luis. Exactamente, lo han podido leer con sopitas, lo han podido leer también en muchos medios importantes, y bueno, también fue un talento que empezó en Grita Radio, y de ahí nos lo robaron, se lo llevaron a medios importantes, y ya para que ustedes vean cómo sí las oportunidades, cómo sí los sueños se hacen realidad, ahora él coordina toda la parte de prensa de este gran festival. Así es que estamos transmitiendo completamente en vivo desde León, Guanajuato, aquí en el Festival GIF. Nosotros nos vamos, nos deslazamos ahorita un ratito, porque vamos a platicar con otros amigos que también les gusta mucho el cine, que les gusta mucho también, y son parte también, pues, de algunos medios, y también son influencers, también los vamos a estar invitando, y vamos a estar platicando con ellos, para ver su perspectiva también de este festival, así es que no se lo pueden perder, métanse a la página del GIF, redes sociales del GIF, ¿cuáles son? Todos lo encuentran como arroba GIF MX, y en Twitter, en Instagram, y en TikTok, y en Facebook está como Guanajuato International Film Festival. Y vámonos a escuchar algo de Café Tacuba, porque también se presenta algo de Café Tacuba aquí. Así es, van a poder ver el cortometraje documental, Ingrito, Una Noche con Café Tacuba, está también en la sección de Música más Cine, échenle un ojo, porque hay cosas bien buenas ahí para los melómanos también. Pues, calentando motores, vamos a escuchar esta canción de Café Tacuba, y nosotros continuamos aquí desde León, Guanajuato, esta es Grita Radio, una cobertura especial, desde el Festival Internacional de Cine, llamado el GIF. La fiesta se armó, estamos desde... Ay, nos tenemos que mover para acá, que nos hagamos para acá, nos de la productora... Uy, no, porque no saben al rato qué pasa. Le damos un saludo a Frida, que es nuestra productora, que viene el día de hoy, obviamente produciendo todo lo que tiene que ver a través de la señal de Grita Radio, transmitiendo completamente en vivo, desde León, Guanajuato, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el festival llamado GIF. Y bueno, pues, ya nos aventamos ahorita una plática con el buen Jonathan, que nos dijo todo lo que podemos ver, las recomendaciones. Obviamente hay una cantidad impresionante de cosas que ver, pero bueno, tenemos a un par de amigos, que ya también desde el año pasado, tuvimos la oportunidad de convivir justamente en este Festival Internacional de Cine, cuando estábamos allá en Irapuato, y bueno, ahora nos tocó venir también a esta parte de León, nos vamos a ver en Irapuato también, tú nos vas a ser la corresponsal también ahí en San Miguel de Allende, no te preocupes, pero bueno, son unos buenos amigos, síganlos también en sus registros, ahorita se los vamos a pedir, para que los sigan, pero bueno, ellos saben también mucho de cine, siempre andan en las alfombras rojas, siempre andan haciendo contenido, siempre siendo muy fan de Jack, ¿no?, por este lado, y bueno, pues por acá tenemos a Ana Hataway, ¿cómo estás? No, no es cierto, y ya se va a estrenar, por cierto, oye, ¿cómo estás? ¿Nombre, posición? Iris, ¿la posición, la G o la F? ¿Cuál prefieres? La G. Ah, mira, muy bien, exactamente, oye, cuéntame un poquito, ¿a qué te dedicas? Pues soy periodista, en el medio Newsline Report, para que nos sigan, vengo aquí a cubrir, ¿segúntale? 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 y arroba Newsline Report, en todas las redes sociales, así aparecemos, pues venimos aquí al GIF, otro año, como siempre, apoyando, la verdad es que es una oportunidad grandísima de estar aquí, nos encanta ver películas, y ver a los artistas, a los famosos, y pues, todas las actividades que hay, hay muchísimas, y como ya lo habían mencionado antes, pues son gratis, entonces, pues quien ande por acá en León, pues dense una vuelta, porque está, está muy bueno todo lo que hay. Exacto, y por acá tenemos también, también al buen Alex, fan de Jack, ¿no? También. Fan de Jack, fan de Jack, Tim Burton Henry Selig, y pues padre de venir al festival, porque, es conocer el cine, más mexicano, o sea, creo que eso también es una gran oportunidad, que de repente, si, tienen algunas referencias, pues que el cine mexicano es malo, o así, y no amigos, tenemos que ver antes de, hablar, porque luego si muchos de que dicen, oye, es que está mala, está fea, no, tienes que verla, y, y eso es lo padre de, de estos festivales, que les da la oportunidad, porque a veces no son grandes producciones, como otras comedias románticas, que es como, un poco el, el nicho. Ya las de Camil, ya nos cansamos de ver a Camil, ¿no? Entonces, este, y hay, hay guionistas muy buenos. Claro, y que está bien, o sea, que está bien que haya ese tipo de contenido, porque, digo, si deja dinero, pues padre, ¿no? Para ellos. Estados Unidos, o sea, hay público para todo, hay películas que obviamente, bueno, pues son las, las taquilleras, que obviamente van a, a pasar de moda, pero hay películas que se van a quedar todavía un buen rato, ¿no? Conocemos muchas películas, que se vuelven de nicho, y salen justamente en esos festivales. Y que vale la pena, justo también hablar de ellas, y, y así pues también, eh, dar a conocer este tipo de contenido, que es muy bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, aquí va a estar Corina, una película que igual ahí, no la he visto, la quiero ver en este festival, que por ahí vi, vi como buenas críticas, y todo, eh, presentación también, la de Masacre en Teques, había escuchado. Sí, 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 haciendo una referencia a Masacre en Tejas, ¿no? Claro, entonces. Pero aquí tenemos Teques, Teques, bebé. Ja, 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 o así, entonces es, es padre, porque justo es verlas, conocer, conocer igual a los realizadores, a todos los mexicanos que luego llegan a romperla, y dices, pues qué padre que estemos recomendando y viendo este tipo de películas. Claro, ¿qué películas tenemos que ver? ¿Cuáles vienes a ver? ¿Cuáles es las que te llaman la atención ahora en esta ocasión? Pues la que dijo Masacre en Teques, este, y la verdad es que no, no he visto muy bien las demás, pero pues, a ver, a ver. Ella dijo, yo voy primero por la comida, y en lo que estoy en la comida, me echo el programita para ver exacto, ¿no? Sí. Pero bueno, hay buenas elecciones, exactamente. Oye, les voy a recomendar, hay unas que, digo, si les gusta un poquito como el rock, un poco ya más agresivo y eso, bueno, nunca agresivo, pero un poquito más como el rock medio pesadillo, se va a presentar el día de hoy, las ocho de la noche, la película de The Mars Volta, ¿no? Que, bueno, este, Cedric, ¿no? Y, y los, y compañía, van a estar también haciendo como esta presentación, Mars Volta ha tocado en festivales internacionales, ¿no? De música, y bueno, son de esos virtuosos, ¿no? Que, que tú tienes que verlos un día en el escenario, y ahora ver esa parte, ahora en la parte de cine, es como también un poco complicado, el fin de semana estuvimos, el jueves estuvimos también en, en la presentación de, del festival, del documental de Jay de la Cueva, bastante bueno, la verdad es que también se los vamos a recomendar, vayan a Cinemex, está ahorita este fin de semana, en varias salas, también para que lo revisen, y bueno, hay también algunas otras actividades, está el documental de Café Tacuba, también, lo quiero ver, ¿Café Tacuba? Me gusta Café Tacuba, ¿a quién favorita? Según yo de ellos, a ver si no me equivoco, y me funan aquí, pero es la de, oye Pablo, ¿por qué tú viste? Sí, ¿no? Sí es, sí, ya me dijo producción que sí, ya me están diciendo que sí, ah, perfecto, sí, sí, tengo cultura, ya te entró el chicharo, ya, ya, ya te entró el, sonido en el chicharo, ya, ya me dijeron aquí, vi esta bebela de batallas en el desierto, ¿qué? Exactamente, la cultura bebel. Oigan, síganos en sus redes sociales, porque van a estar haciendo mucho contenido también, digo, nos vamos a estar divididos, porque de repente no podemos cubrir todo, pero ustedes se van a ir a un lado, nosotros a otro lado, y de repente nos vamos a estar invitando, vamos a estar haciendo varios enlaces con ustedes, o nos vamos a invitar durante todo este fin de semana, para que nos digan cómo van viviendo esta experiencia, justamente del GIF, que han visto, que han observado, cómo ven a la gente, y sobre todo, invitar a toda la gente, porque son gratuitas todas las salas, las películas, ¿no? Vénganse con toda la familia, invítenlos, digan, ah, yo picho, porque, bueno, para que vean que, ¿quién es el pudiente aquí? Hay talleres también, o sea, también lo que me gusta de este festival, y creo que, a diferencia de otros, es que literal hay como talleres para niños, o sea, que realmente se interesan por el cine, les gusta, o están viendo, teniendo este interés por, esta industria audiovisual, pues está padre, porque este tipo de talleres les presentan, y les dan como incluso realidad virtual, les dan cortos, animaciones, stop motion, hay uno de stop motion, porque me gusta mucho el stop motion, y yo así de... Oye, el año pasado, estaban los chicos de stop motion también, de Guillermo, del taller, el taller de Chucho, exactamente, y la verdad es que súper, súper buena onda, todas las chicas que estaban ahí, las pudieron, la oportunidad de platicar con ellas, de estar ahí viendo cómo hicieron, el taller, obviamente fue parte de Guillermo del Toro, hicieron un pedacito de esta, de esta de Pinocho, ¿no? Así es, no, eso es una oportunidad impresionante, si me robó al Pinocho, ajá, sí, de hecho sí me lo robé, dejé una réplica, ajá, 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 hay una que me mandé a hacer ahí en la lagunilla, y se las cambié, al rato la ponemos en la subvista, no, no es cierto, pero bueno, son cosas tan importantes que pueden ver también este festival, que bueno, no se lo pueden perder, estamos aquí en Guanajuato, nosotros tenemos que despedirnos, porque vamos a tener otra entrevista más, pero, ah, y ustedes nos vamos a mandar a comer, porque ya se nos están desmayando, los chicos no desayunaron, no, se comieron dos jitomates, una lechuga, y eso no es suficiente, porque bueno, pues hay que rellenar la barriga, para poder ver muchas películas, y aguantar las palomitas, que nos vamos a ver en todas las películas, así es que, síganos en sus redes sociales, ¿cómo te seguimos? Estoy como AlexDuran010, en mi Instagram, TikTok en todos lados, fans de Jack, contáctenlo por favor, y por acá, eh, buble, guión, bajo, y, y, y fan de, fan de, ok, perfecto, muy bien, vámonos a escuchar algo, justamente hablando de este documental, que se va a presentar de The Mars Volta, vamos a escuchar una canción de The Mars Volta, continuamos con más, estamos aquí en León, Guanajuato, en este festival tan internacional, e increíble GIF, y nosotros continuamos con más, aquí a través de la señal de Grita Radio. ¡Gracias!